El siguiente tema es de Rodrigo de Vinilo Versus, se llama Tal vez no son del barco, espero que les guste Cantaré milio veces, hasta que aparezca frente a mí, aunque sea tu silueta, la tomaré agradecido Odio defraudarte, pero hemos sido parte de una satira constante y dividida Si algún día nos logramos regresar Tal vez no se hunde el barco Tal vez no se hunde el barco Muchas gracias, espero que les haya gustado y like